¿Cuál es la labor de un líder hoy en Venezuela? Estos tipos nos han tratado de sumergir en eso, en la derrota y en la desesperación. Hacerte sentir que estás solo, que no tienes fuerza, como decía María. Que hemos perdido todo apoyo, que la gente no sabe qué hacer. ¡Mentira! Y lo primero que hace un líder es inspirar. E inspirar con el ejemplo. Pero, como hace este señor y como hacen todos ustedes. Con un ejemplo del indoblegable. De que no importa qué tamaño sea Germán, el obstáculo que se te pone en Guayabal. Y tú empiezas a veces, esa feria y esa zafra electoral que empiezan a pasar todo repartiendo real de una manera obscena. Y tú estás ahí con tus cuatro luchas y no ves como mantienes a tu gente operando y no te quiebras y no caes en esa trampa. Entonces, inspirar con el ejemplo. En segundo lugar, organización. Mis queridos amigos, yo no tengo dudas, como decía José Ricardo. Que hoy en este estado la inmensa mayoría ven ustedes el liderazgo genuino. Pero una cosa es que la gente se identifique con tu liderazgo allá, Lorena, en Chaguaramas. Y otra cosa es que esté organizada alrededor de un proyecto. La organización significa comunicarnos, tener códigos, tener tareas conjuntas. Implica lograr crear un conjunto de acciones que van directo a nuestro propósito de desestabilizar y deslegitimar esta tiranía. Entonces, no es lo mismo todo el mundo digregado a una red organizada en red de redes. Donde 20 tiene un rol muy importante, porque tenemos presencia en todo el país. Pero obviamente esto es un movimiento ciudadano. Esto va mucho más allá de los partidos. Y nosotros tenemos que ser capaces de convocar un gentío de las artes, de la música, de las ciencias, de la lucha comunitaria, de las iglesias. De las iglesias, porque es una lucha espiritual. Por encima de todo, es una lucha espiritual y existencial. Y por eso la vamos a ganar. ¡Punto!